Hola a todos, bienvenidos a Logaridad, les saludo a este Goku y estamos en otro episodio de Devil May Cry. Otra vez, otra vez, perra. ¡Uh, ahí vienen! ¡Uh, qué estúpida! Miren cómo se tira ahí. ¡Imbécil! De pronto, ¿qué hace este botón acá? ¡Bum! ¡Ah, solución! Y este, en la paz. ¡Vamos! ¡Yo se lo tiro! ¡Yo se lo tiro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, maldita sea! ¡El lugar está poseído! ¡Venga, tío! ¡Diosito! ¡No te hace esa parte! ¡Eso serán mis amigos! ¡Pero me encuentro bien! ¡Vaderán por esto! ¡Rápido! ¡Démoslo en latigado! ¡Sí, sí se porta mal! ¡Bruh! ¡Dos de lo que pasa cuando se porta mal, desecuenta! ¡Bruh! ¡Eh, se porta mal la prueba! ¡Bruh! ¡Dante! ¡Bergil está atrapado en el niño! ¡Tiene problemas! ¡Gati, estás loco! ¿Qué haces aquí? ¡Salvarte el culo! ¡Quién! Descuartizador afilado Dar golpes bien sincronizados Estoy hablando de su pechera ¡Oh, con la espada! ¡Oh, y si te toca! ¡Te chocas! ¡Oh! ¡Oh, discartizador más inútil! ¡Oh! ¡Cai, un chichista, locos! ¡No sé qué era la sin! Gracias, Dante ¿Cat? ¿Estás viva? ¿Hay algún modo de salir? Sí, hay una salida de emergencia Te llevaré Vamos No, todavía no ¿Qué? ¿Cómo que vamos? Aquí hay terabytes De información confidencial No pueden caer en sus manos ¿Qué importa eso? Se abrían todos nuestros planes Si consiguen esa información Todo en lo que he estado trabajando No servirá para nada Cat, ¿sí? Activa la autodestrucción Yo no puedo desde el limbo ¡Están entrando! ¡Los demonios están entrando! ¡No tenemos tiempo! ¡Pues gánalo, Dante! ¡Mierda, Vergil! ¡Cat, hazlo ya! Debe rullir una escena del inútil ¿Cuánto tiempo necesitáis? No mucho Un par de minutos Excelente Podemos hacer un par de minutos ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Quién está, Helm! ¡Sí! ¡Quién está, Helm! ¡Dios! ¡Se llevaron las palizas de chiquis! ¡Oh! ¡Oh, qué atrevidos! ¡Ah! 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 Se han perdido los muchachos ¡Uh! Se enterraron ¡Bam, bam! ¡Oh! ¡Y qué más tienen! ¡Oh! ¡Tiene los tres pesados! ¡Oh! ¡Cuidado, Gordito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me están dando una paliza! ¡Alto! ¡Qué bostito! ¡Uy! ¡Ya se va a morir el gordito! ¡Uy! ¡Te va a morir el gordito! ¡Vení, vení! ¡Acercate, acercate! ¡Ah! ¡Je! ¡Mírate ese manco! ¡Ahí va! ¡Escondido! ¡Ay, míralo! ¿Qué estamos jugando, maldito? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vienen más! ¡Vienen rarratas! ¡Gría! ¡Ah! ¡Son ratitas! ¡No parece excelente! ¡Ay! ¡La maldita cuca! ¡Ahí anda todo! ¡Ja! ¡Me vieron papi! ¡Miren, miren! ¡Ja! ¡Vieron! ¡Ahí anda la cuca! ¡Oh! ¡Ahí anda la cuca! ¡Ah! ¡Oh! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Me dio! ¡Eh! ¡Dante! ¡Oh! ¡Una escopeta! ¡Se lea! ¡Oh! ¡Otra rocona! ¡Revenant! ¡Of course! ¡Para equipar Revenant! ¡Claro que sí! ¡Para disparar! ¡Por supuesto! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dos controles! ¡Está rápido! ¡No hay que mantener a los demonios alejados! ¡Todo lo que necesites! ¡Pero no puedo proteger a GAT de los federales! ¡Deprisa! ¡Me he entendido! ¡Dos minutos! Eliminación de datos. 45% completada. ¡No, marica! ¡Sofre lejos! ¡Uy! ¡Hay algo de vida! ¡Atrapado! ¡Y le hago otra patadita! ¡Oh! ¡Está llenando de ratas! ¡Ah! ¡Ja! ¡Otra patadita! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es la patadita! ¡Oh! 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 Oh, me están dando una paliza 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 No podemos dejarla aquí Piensa, Dante Estamos en el limbo, ella está en el mundo real Este sitio va a explotar Tiene razón Qué mancos que son No podemos hacer nada, vámonos Ve tú primero, yo voy ahora ¡Dante! ¡Dame un segundo! Vale, escúchame, no tenemos mucho tiempo Ponte de rodillas Ponte de rodillas Las manos en alto No luces Tengo miedo ¿Qué van a hacerme? Lo único que tienes que hacer es aguantar todo lo que puedas Yo vendré a buscarte Ponte de rodillas No más ¡No más cogemoslo! ¡No! ¡No! ¡Joder! Maldita sea ¡Oh, carajo! Le están... ¡Uh! Le están dando una paliza ¡Oh! un pinche de brujo es el men venga Dante esto aún no ha terminado qué definición más agarra me cago en eso de la banda puntos de estilo tiempo que vergüenza tres mejoras no carajo ya no quería seguir tengo una llave hay cuatro colores de llave tan locas bueno pues eso fue todo por hoy muchachos vamos a dejar otro video ahí si les gustó este video denle like si quieren ver mandíos como estos pues no olviden suscribirse y seguirme en instagram ahí mira muchachos síganme en instagram y pues nos vemos hasta la próxima no 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 no